1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. Bueno, de regreso y ya con Gaby Basterra, nuestra licenciada en nutrición. Gaby, ¿cómo estás? Hierba, ¿cuántos paquetitos? Viste, me fui, como siempre, Gaby a sabor y aroma. Por supuesto. A chusmear por ahí un poquito de hojitas, de yuyos. Hoy vine yuyera, Gaby. Hoy viniste yuyera, me encanta. Hay infusiones, más que nada que por ahí hay mucha variedad y por ahí no sabemos tampoco para qué sirven o qué propiedades tienen, no sabemos una propiedad, pero no sabemos que sirven para otras cosas también. Exacto, ya lo encasillamos. Claro, es para tal cosa, para el hígado y listo. Y por ahí. Y para los nervios y chau. Claro, entonces bueno, les traje a Luna, que bueno, las elegí al azar y bueno, voy a tratar de cada tanto irles trayendo diferentes yuyos para saber para qué sirven. Estas son para infusiones, para tecito. Sí, 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 todas se utilizan como infusiones. Hay algunas, por ejemplo, como el cumel, que tenemos acá, que son unas semillitas. Esto, por ejemplo, es digestivo. Cumel. El cumel, sí. Mira vos. En realidad se le conoce también como hinojo o como comino de prado, Gaby. Y en realidad su uso es más que nada digestivo, se hacen infusiones, es decir, agua hirviendo y se le pone una cucharadita de estas semillitas y se toma después de las comidas. Ayuda a la secreción gástrica, Gaby. Sí, sí, sí. O sea, una mejor digestión y también a desinflamar el intestino. Perfecto. También a estimular el apetito, Gaby. Viste que hay personas que como que no tienen mucho apetito, entonces estaría bueno por ahí ayudar con estos pesitos. O sea, es de no tomar porque te puede aumentar el apetito. O tomar porque no tienes apetito. O en el caso de desinflamación también les sirve. Bueno. Después les traje también la moringa que... Ah, moringa que también se puso... A ver, ¿dónde está? Acá está. En un momento, claro, hace un par de años se pedía mucho en las dietéticas la moringa por su gran efecto antioxidante, Gaby. O sea, evita la proliferación de células malignas. Ah, mira. Entonces, aquellas personas que están en tratamientos para el cáncer, con quimioterapia y demás, suelen consumir mucho moringa o resveratrol. ¿Te acordás que habíamos hablado ya creo que el año pasado en realidad? Sobre las propiedades del resveratrol que están en las semillitas de las uvas. Bueno, parecido también a la moringa, tiene el mismo efecto, también sirve para el tratamiento de la próstata. ¿Y dónde crece la moringa, por ejemplo? Y la moringa se puede encontrar en toda la parte de Misiones. Ah, ok. Sí, en toda la tierra colorada. Ah, mira, mira vos. Mira, bueno, ¿cómo lo preparamos? Lo ideal sería hacerlo con agua, obviamente hirviendo, hervir y dejarlo durante 5 minutos. Bueno. Sí, reposar y después se cuela y se toma. Perfecto. La mayoría se utilizan así, igual que el fucus. El fucus es un alga, ¿sí? ¿Es este? Sí, este que está acá, este oscurito. ¿Y es alga de río? No, alga, alga de mar. Sí. El fucus igual que la espirulina. Claro. Sí. Es un estimulador de la tiroides, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso con el tema de la espirulina hace un par de semanas? Sí. Bueno, esto es lo mismo, es una alga parecida y lo que va a hacer es acelerar el metabolismo, por eso utilizan mucho en el tratamiento de la obesidad o aquellas personas que se están cuidando. Bueno, brinda bastante saciedad también sus infusiones, así que también se recomienda eso. Después les traje las hojitas de zen. ¿Hajitas de zen? También se busca mucho esto en la dietética, las hojitas de zen, que son para tratar el estreñimiento, Gaby. Sí, se hacen estos tecitos para, es un vaso dilatador también para el tratamiento de las hemorroides, todo lo que tenga que ver con la inflamación del intestino, las hojitas de zen, Gaby. De zen. Sí, una infusión por día, sí, es antiinflamatorio. Perfecto, todo es nuevo, a ninguno lo conocía, bueno, salvo la moringa que sí había escuchado, pero el resto es nuevísimo para mí. La moringa, súper utilizado como antioxidante, así que yo lo re recomiendo. También, bueno, aquellas personas que se cuidan mucho la piel, sí, o que ya se han curado de algún cáncer, sí. Para continuar con el tratamiento saludable. Exactamente. Y después les traje también el stevia en hojas, ¿sí? Es lo más natural que pueden encontrar para endulzar. Sí, como un te dulce. Claro. Hay que para endulzar. Claro, es stevia, es stevia lo más natural que pueden encontrar. A ver, ¿y cómo lo vamos a utilizar a esto? A ver. Se hace la infusión, se realiza la infusión, se va a colar eso, yo les recomiendo que sea con un lienzo o algo, entonces las hojitas más chiquititas no pasan al agua, digamos, a la preparación. Y eso se puede dejar en la heladera hasta dos semanas, Gaby. Ah, buenísimo. Y eso les sirve para endulzar cualquier tipo de preparación. Pero sí. Y lo bueno es que pueden volver a usar la hoja, o sea, no tiren, vuelvan a usar. Es como que la secás al sol y la volvés a usar. Exacto, se vuelve a usar. Ah, me encanta. Y es la forma más natural que tienen para hacer su propia stevia en casa. Qué bien, me encanta. Y todo eso lo encontramos en, por supuesto, sabor y aroma, que me tengo que ir a buscar. A surtir un poco. Exactamente. Esta semana no fui. Todavía. Bien. Porque me hizo frío, hoy voy a ver si voy mañana. Porque va a ser más frío, bueno. No importa, no importa. Pero siempre hay cosas más interesantes. Junín, 1777, acá en la ciudad de Corrientes. Y para consulta tenés el 3794-2836-94. Así que súper bien. Súper bien para encontrar. Sí, sí, sí. Y me encantó esto porque, viste, nosotros nos limitamos al té de manzanilla, al té de anís, al de tilo, por decirte, al té verde. Y no hay más. No hay más. Boldo, pero boldo cuando estás enfermo. De frutos rojos también. Claro. Sí, sí, sí. Que ya es muy raro. Claro, totalmente. Después ya vienen, claro, el té de vainilla, el té de, pero, o la infusión de vainilla, la infusión de, pero te quiero decir de que de estos como más naturales, sacando las frutas o qué sé yo, es como que no las conocíamos. Como vos me decías té de moringa y la verdad que, o del otro. Bueno, es cuestión de probar, ya saben, probar cosas nuevas y saludables. Bueno, Gaby, y la gente que te quiere contactar por las viandas ricas, ricas, ¿qué comieron hoy? Hoy eran bombas de zapallo y de acelga. Ah, mira. Pero, Gaby, también debe ser toda una cuestión esto de diseñar el menú, de pensar qué para no repetir. Sí, créeme que sí. Nosotros no repetimos. No repetimos, o sea, en todo el mes no repetimos los menús. Entonces, estar constantemente, aparte que tenemos los menús especiales también, Gaby, como te dije. Entonces, tenemos ahora, se nos incorporaron pacientes vegetarianos, veganos, así que estamos a full con eso. Ay, con los veganos, qué difícil. Re difícil, Gaby, así que bueno, estamos más o menos incorporando. Ya incorporamos también congelados. Ah, qué bueno. Así que pueden comprar. Vamos creciendo, me gustó, está buenísimo. Bueno, entonces, ¿en las redes? En las redes me pueden encontrar en gabibasterra.nutri, para cualquier consulta, algún turnito, lo que quieran. Para las viandas, en celery.viandas. Para lo que sea tratamientos de spa, reiki o psicología, en glg.refugiosaludables. Estamos en Facebook y también en Instagram. Y qué linda que estás hoy, Gaby. Ay, gracias, Gaby. Este ponchito, gracias a Sandri de Fiorevela, que siempre me viste. Sí, qué linda. Re lindo, re abrigadito. Aparte, se nota que es de calentito para este frío. Yo me hubiera traído hoy una mantita, ¿viste? La verdad que hay mucho viento, así que hoy está para ponchito. Sí, mucho frío. Bueno, gracias, Gaby. No, gracias a vos. Hacemos la semana que viene. Dale. ¿Qué recomendás? ¿Hay que tomar la caña con ruda? Sí. Sí, bueno. Te puse en un aprieto, parece. Sí, porque a mí no me gusta. Sí, pero hay que tomar. Mata todos los gérmenes. Mata todo el bichaje, así que hay que tomarlo. Y hay que tomarlo en cualquier momento. Creo que en este momento, con el tema del COVID y eso, lo voy a analizar. Nos vamos a bañar con caña con ruda, más o menos. Sí, para mí que sí, que este año voy a hacer el intento. Gaby, ¿hay que tomar a la mañana temprano o en cualquier momento? A la mañana temprano. Ah, tipo en ayunas. Ah, ok, ok. Atención eso, ¿eh? Atenti. Y no se me vengan los avivados, que es pleno mediodía. Claro, y le siguen todo el día. Bueno, gracias, Gaby. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, dale. Un beso. Bueno, nos vamos a corte rápido, rápido, y seguimos disfrutando esta linda tarde.